Gloria al Señor Dios les bendiga a todos estamos transmitiendo amén porque estamos aquí realizando un acto muy importante para la iglesia para nosotros los cristianos estamos llenando esta alberca voy a brincar voy a brincar voy a brincar y no me voy a brincar no me voy a brincar Mientras hacemos el bautismo, pues todo el pueblo de Dios que esté orando por el bautizado para que sea lleno del Espíritu Santo. No era sentado, amor, porque al momento que lo bajé se baja. Me siento con las que se adelantan. Así, mérito. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. No me voy a dejar hasta la sección. Si quieres, agarraza. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por estas vidas, Señor, que han decidido, Señor, que han decidido, Padre, seguirte a ti, Jesús. Gracias, amado Dios. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, para el perdón de tus pecados. Sí, Padre. Que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo, y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón, y a mis pecados los borró mi Salvador. Señor, quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y la ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Te doy gracias, Señor, gracias por la vida de nuestros hermanos, gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Santo eres, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¿Alguien que le dé la mano con la toalla? ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! por la vida de mi hermano Saúl, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Dios, por estas vidas, Señor. Saúl Beltrán, como ministro del Señor y de su iglesia, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Soy batizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, poderoso eres Jesús. ¿Cómo se llama usted, hermano? Gerardo Alexis Godínez. Gerardo Alexis Godínez. Gerardo Alexis Godínez, como ministro del Señor y de su iglesia, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo, y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo, santo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre, aleluya, gracias Señor, la vida de Óscar, Óscar Otoniel Barrón, como ministro del Señor y de su iglesia, yo te bautizo en el nombre de Jesús, para el perdón de tus pecados, que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo, y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús, que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para mí lo del mundo se acabó, Hasta luego, Padre, que ahora en adelante, Señor, sea tu santo Espíritu guiando tus pasos, Señor, y a tu poder guardando el camino, Señor, sean tus santos ángeles, Señor, acampando alrededor del mar, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Martín Hernández, como ministro del Señor y de su iglesia. Yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Soy bautizado como man del Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. Amén. Mi pecado no porro a mi salvador. Aleluya. Yo llegando todo su cuerpo a su mansión, seguiré a mi Jesús. Sí, Señor. Para mí lo del mundo se acabó. A través de tu Espíritu Santo, dale dirección a tu vida, Padre. Proseguir en sus caminos quiero yo. Que sea tu presencia sobre él, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y tú guardándolo, Padre. Todos los días, Señor. Hasta el fin del mundo, Señor. Que luego que seas tú sándolo, Padre. Proseguir en sus caminos quiero yo. En el nombre de Jesús. ¡Gracias a Señor! Santo en su nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gracias a Jesús! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Estamos en victoria! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Somos vencedores en el nombre de Jesús! ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Quién vive! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! En el nombre de Jesús, mami. Eso, en el nombre poderoso de Jesús. Camila Ramos, como ministro del Señor y de su iglesia, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor. Seguiré. En el nombre de Jesús, Señor. Sea tu Santo Espíritu sobre tu sierva, Camila. Gracias, Señor. Señor, derrámate sobre ella, Señor. Gracias, Cristo. Guarda en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Seguiré. Amén, amigo Jesús. Todos los días de su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Sea tu gloria sobre ella, Señor. Sea tu Padre eterno, guardándola, Padre. Proseguiré en sus caminos, quiero yo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. 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 Jesús Madrigal Aleluya, gracias Señor Yo te bautizo en el nombre de Jesús Para el perdón de tus pecados Que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo Y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero En el nombre de Jesús Amén Bautizado como mamá del Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré Amén Mi Jesús Tu camino del mundo se acabó Y ayudando con toda la armadura de Dios Señor Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Gloria a Dios Aleluya Honra y gloria a ti Jesús Que eres bueno ¿Cómo se llama el tema? Jordan Alexis González Jordan Alexis González Como ministro del Señor y de su iglesia Yo te bautizo en el nombre de Jesús Para el perdón de tus pecados Que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo Y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero En el nombre de Jesús Soy bautizado como mando el Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Que a mis pecados los borró mi Salvador En el nombre del Espíritu Santo Quiero llegar En el nombre de Jesús Padre 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 Concedeme Padre Pues para mí lo del mundo se acabó Yo te ruego Señor Que de ahora en adelante Señor Seas tú Señor Guardando su mente Guardando su corazón Guiando sus pasos Guardándolo en el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Padre Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudar a Dios Padre Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Proseguir en sus caminos quiero yo Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios